¡Suscríbete! 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 Al simbolito de Codes Que os señalo Que pone Codes Le pinchamos Perfecto Ahí está Y vamos a ir a por el primer código Código nuevecito Y os digo lo que nos van a dar ¡Se viene! bueno pues ahí tenemos el primer código ghost ghost todo en minúsculas y un código que nos va a dar giros vale nos va a dar spin pero no sé cuántas y que lo copiamos y lo canjeamos y ahí está chicos 15 spin es bueno se agradece y vamos a por el siguiente bueno vamos a poner todos los códigos vale hasta que nos diga uno que está inspirado ya me imagino que ya todos los demás hacia abajo estarán inspirados este no burn ojo chicos no me matéis terminado en h un código que nos da giros no sé cuántos pero lo copiamos y lo canje vamos me ha reventado cinco giritos y yo levanta levanta bueno chicos vamos a por otro código oye la ha tomado conmigo vamos a por él cuando termine los códigos chicos y le voy a reventar al de la zeta con el pelo tocino 150k que nos va a dar otros 15 giritos así que lo copiamos código fácil y sencillo para toda la familia y reven ojo ahí está chicos 7 giros bueno creía que eran 15 pero siempre se agradece y vamos a por el siguiente bueno y otro más ojo que están entrando mis suscriptores y me están defendiendo bueno tampoco lo sé me están reventando los tres ranking que nos va a dar ranking 15 giros más lo copiamos y lo canje amos vamos 8 ojitos no han sido 15 bueno todo se agradece vamos a por el siguiente 140k que nos va a dar pues me imagino que giros la verdad no sé lo que es código fácil copiarlo bien y botoncito verde vamos un código inválido chicos ojo que igual ya tenemos todos expirados vamos a poner este que si el de 140 cas está expirado el de 130 me imagino que también código inválido vamos a poner este que es otro código que no tiene nada que ver con los cas a ver este de aquí violencia ojo es que hay mucha violencia le damos al red en haber ojo este sí chicos violencia 5 girazos que nos dan en toda la cabeza vamos a buscar otro vamos a hacerlo ya rápido vale a ver si funcionan todos el siguiente es este jet more my tricks no sé lo que nos va a dar copiarlo bien y vamos a darle al red en a ver que nos da vale código inválido chicos yo creo que ya sí que sí están todos expiradísimos vamos a poner el último un puñetazo aquí yo a ver le damos al bus va y chicos le le damos a ver vale código inválido madre mía la cinemática la verdad que se ve increíble bueno gente pues esto ha sido los códigos verás el pelotocino ahora sí que sí ya me has calentado le damos vale otra vez no un chico es ya sabéis gente un super like suscribiros y tío se queda echando la siesta adiós 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 e